Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a DescargaCultura.unam La violencia y obstinación en la vida de Anton Chekhov lo motivó a ser un amante de la libertad y la independencia. Chekhov comenzó estudiando medicina en la Universidad de Moscú al mismo tiempo que escribía, sin imaginar que con el paso del tiempo se convertiría en el maestro del relato corto. El monólogo e introspección de personajes sombríos y dolientes fue algo que caracterizó su obra. En este episodio podrás escuchar una muestra de ello con el audio sobre el daño que causa el tabaco. Monólogo en un acto Personaje Iván Ivanovich Fisgonidor La escena representa un estrado en un club provincial. Respetables señoras, Y en cierto modo respetables caballeros. A mi mujer se le ocurrió que yo, con fines de beneficencia, diera aquí una conferencia popular. Y por qué no, ¿verdad? La verdad es que a mí me da igual. ¿Qué hay que dar una conferencia? Pues, a dar una conferencia. Para mí es exactamente lo mismo. Yo no soy profesor Y no poseo la menor categoría científica. Ni siquiera terminé la universidad. Sin embargo, y a pesar de todo, Hace ya 30 años que trabajo sin cesar Y hasta con perjuicio podría decir De mi propia salud En cuestiones de índole puramente científica. Incluso escribo artículos científicos, imagínense. Es decir, no propiamente científicos, sino Valga la expresión Como si fueran científicos. Justamente, dicho sea de paso Hace unos días Escribí un artículo larguísimo Al que yo mismo denominé Sobre el daño producido por ciertos insectos A mis hijas les gustó mucho En especial la parte dedicada a las chinches Pero yo lo leí y lo rompí Pueden ustedes escribir Sobre lo que les dé la gana Pero sin el insecticida No se puede vivir Hasta en el piano tenemos chinches Como tema de mi conferencia de hoy He elegido Por decirlo así El siguiente Sobre el daño Que causa a la humanidad El consumo del tabaco Yo personalmente soy fumador Pero como mi mujer me manda hablar Sobre lo dañino del tabaco ¿Qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco Hablaré del tabaco A mí me da igual Pero ustedes sí Respetable público Los invito a considerar mi conferencia Con la debida seriedad No vayamos a faltarnos al respeto Los que teman aburrirse Con una conferencia científica y seca Pueden retirarse Pido especialmente La atención De todos los médicos Aquí presentes Si es que hay Lo digo porque Ellos pueden sacar De mi conferencia Muchos datos de utilidad Porque el tabaco Fuera de los efectos nocivos Que ocasiona Se puede utilizar También en medicina Por ejemplo Si encerramos a una mosca En una tabaquera Morirá Probablemente a causa De la descomposición De los nervios El tabaco es Básicamente una planta Cuando pronuncio Mis conferencias Empieza a guiñarme El ojo derecho Pero es de los nervios Yo soy un hombre muy nervioso Así en general Y esta Costumbre de estar Quiñando el ojo Me surgió Me surgió el El 13 de septiembre De 1889 Día en que Mi mujer dio a luz A mi cuarta hija Bárbara Todas mis hijas Nacieron en 13 Pero Por falta de tiempo No vamos a apartarnos Y alejarnos Del tema de la conferencia Mi mujer Es la dueña De una academia De música Y de un Pensionado Para señoritas Aquí entre nos A mi mujer Le gusta mucho Quejarse De la falta De dinero Le encanta Pero la realidad Es que tiene guardados De 40 mil A 50 mil Por lo menos Mientras que yo No puedo disponer De un solo centavo En fin Que se le va a hacer Y En la pensión El encargado De hacer Todas Las tareas domésticas Soy yo Si Soy yo Esto es Voy de compras Vigilo Vigilo a las sirvientas Anoto los gastos Forro los cuadernos Mato las chinches Saco a pasear Al perrito De mi mujer Caso ratones La otra noche Tuve a mi cargo La tarea De entregar A la cocinera La harina Y la manteca Porque pensaba Hacer panques Fíjense Cuando los panques Ya estaban afuera Ya estaban Afuera del horno Entró a la cocina Mi mujer Para decir que Tres de las alumnas No se podían comer Los panques Que porque tenían Las amígdalas Inflamadas Sobraron entonces Varios panques A ver que se va a hacer Con ellos Y mi mujer Primero Quiso que se fueran A la despensa Ah pero después Después lo pensó Y lo pensó Hasta que me dijo ¿Sabes qué? Cómetelos tú Espantapájaros Así me dice Cuando está De mal humor Espantapájaros O O víbora O Satanás Satanás ¿Y qué tengo yo De Satanás? Si es ella La que siempre Está de mal humor Y yo desde luego No me los comí Claro que no Me los tragué Es que siempre Tengo mucha hambre Ayer por ejemplo Ella no me dio De comer En lo absoluto No No me dijo A ti espantapájaros Ni vale la pena Alimentarte Pero bueno Creo que Ya hemos platicado Demasiado Y nos hemos alejado Un poquito Del tema De la conferencia Prosigamos Aunque en realidad Así como los veo Creo que Seguramente Les gustaría Mucho más Escuchar Una sinfonía O un aria Un aria Yo me sabía una Abomin a visriu ¡Gracias! 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 La palabra es la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Perdón. Ni siquiera me acuerdo de dónde es esto, ni la letra. Por cierto, olvidé decirles que en la Academia de Música de mi mujer, además de hacer las labores domésticas, también tengo a mi cargo dar las clases de Matemáticas, Física, Química, Geografía, Historia, Solfeo y Literatura Por las clases de baile, canto y dibujo, mi mujer cobra aparte, a pesar de que esas clases también las doy yo Nuestra escuela se encuentra en el callejón de Piatizovachi, Los Cinco Perros, en el número 13 A veces he pensado que es posible que mi vida resulte tan desventurada porque vivimos en el número 13 Todas mis hijas nacieron en 13, les digo, todas, y mi casa tiene 13 ventanas En fin, qué se le va a hacer Pero en fin, si alguien desea más detalles, puede dirigirse directamente a mi mujer Ella está todas horas en casa O también pueden leer los programas de la escuela Esos los vende el portero a 30, 30 copaycas cada ejemplar De hecho, yo, yo si gustan, yo puedo repartirles éstos Aquí los traigo, sí, de verdad, aquí los traigo Aquí están, de veras Les digo, son a 30 copaycas cada ejemplar ¿Alguien quiere? ¿Nadie? Se los dejo a 20 Qué lástima Bueno Ya saben, la puerta número 13 En nada tengo éxito Me he vuelto viejo y tonto Aquí me tienen Dando una conferencia Sí, a lo mejor Ustedes me ven y piensan que tengo el aire de un tipo alegre Pero en realidad Estoy sintiendo ganas de pegar un grito con toda la fuerza de mi garganta O de que me trague la tierra Y no tengo a nadie a quien plantear mis quejas Hasta me dan ganas de llorar Ustedes dirán Las hijas Uy, sí Qué hijas Yo les hablo y ellas se ríen No, no soy yo Es ella Es ella Es mi mujer Ella es la que tiene siete hijas Ay, no, no, perdón Creo que seis No, a ver, ¿cuántas eran? Ay, ¿cómo es posible? Se me está yendo una Es... Creo son Ana Bárbara No, sí Son siete No, claro, son seis No, son siete Son siete La mayor, Ana, tiene veintisiete años Y la menor, diecisiete Respetable público Soy un infeliz Me he convertido en un tonto En un mísero Pero En realidad tienen ante ustedes a uno de los padres Más felices sobre la faz de la tierra O por lo menos así debía de ser Si ustedes supieran He vivido con mi mujer durante treinta y tres años Y puedo decir que ellos han sido los mejores años de mi vida Sí, cómo no Los mejores En una palabra Se deslizaron como un feliz instante Aunque para decir la verdad Que se los lleve el diablo Pero Parece que ella todavía no ha llegado No está aquí Puedo seguir hablando y Puedo decir lo que yo quiero Tengo un miedo horrible Tengo miedo siempre que ella me mira Yo digo Si mis hijas no se han casado en tanto tiempo Es porque son muy tontas Y tímidas Y porque además Ningún hombre tiene ocasión de conocerlas Mi mujer no quiere dar reuniones No invita nunca a nadie a comer Es una mujer muy avara Siempre enfadada Gruñona Y por eso nadie nos visita Pero Les puedo decir en secreto Que a las hijas de mi mujer Se les puede visitar en los días de grandes fiestas En casa de su tía Natalia Semyonovna Ella Sufre reumatismo Y siempre está gastando un Vestido amarillo lleno de manchas negras Como si estuviera espolvoreado de cucarachas Ahí acostumbran dar meriendas Y cuando no está mi mujer Se puede beber Se puede beber Debo decirles Que yo me emborracho hasta con una sola copita Y me siento tan bien Y al mismo tiempo Tan triste Que no les puedo explicar No se sabe por qué ¿Verdad? Cuando uno se acuerda de su juventud Le vienen ganas a uno de escaparse corriendo Oh Si ustedes supieran Qué ganas Qué ganas de correr De correr De correr muy lejos Dejarlo todo Correr Sin mirar atrás ¿A dónde? No importa a dónde No importa Pero escapar de esta vida Puerca Pulgar Y barata Que me está convirtiendo En un miserable En un viejo imbécil En un idiota deplorable Escapar de esa vieja tonta Amara y mezquina De mi mujer De esa mala Mala Esa vieja que me ha torturado 33 años seguidos Escapar de la música Escapar de la música De la cocina Del dinero de mi mujer De todas esas mezquindades Y vulgaridades Y detenerme en algún lugar lejos Muy lejos En el campo Y quedarme ahí Quieto Como un poste Como un árbol Como un espantapájaros Bajo un cielo ancho Y mirar toda la noche Como encima de uno Flota una luna clara Que brilla Y olvidar Olvidar Oh Cómo desearía ya nunca Recordar nada Cómo quisiera Arrancar de mi cuerpo Este vil Y viejo Frac Con el que me casé Desde hace 33 años Y con el que siempre Vengo dando Conferencias de beneficencia Toma Toma Estoy viejo Pobre Mísero como este saco Echotrillas Yo ya no necesito Nada de todo esto No Yo estoy Por encima De todo esto Yo soy Más puro Que todo esto ¿Saben? Hubo un tiempo En el que fui joven Inteligente En el que fui A la universidad En el que tuve sueños Me consideraba Un hombre Ahora yo ya no necesito Nada de todo esto No, no Nada Excepto paz 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 Pero si está mi mujer Entre bastidores Ha venido Y me está esperando Ya se terminó El tiempo Le ruego Si ella Les pregunta algo Digan que ha sido Pronunciada La conferencia Que el fantoche Espantapájaros O sea yo Se ha portado Con dignidad Ya está mirando Para acá Partiendo del hecho De que el Tabaco Contiene en sí Un veneno terrible Del que acabo De hablarles En ningún caso Les aconsejo Que fumen Y yo Me permito Abrigar la esperanza De que esta Conferencia Sobre el daño Que causa el tabaco Surta provechosos Efectos Para ustedes Nada más Dije y descargué Mi alma ¿Qué te ha parecido Este audio? La lectura dramatizada Estuvo a cargo De Héctor Sandoval En descargacultura.unam.mx Encuentras otros títulos De Anton Chekhov Pero también A otros autores Como Charles Dickens Horacio Quiroga Elena Poniatowska O Rosario Castellanos Te adelanto Que en el próximo episodio Compartiremos La poesía Del escritor chileno Raúl Zurita Espero que hayas Disfrutado este momento Cuéntanos en redes sociales ¿Qué haces Mientras escuchas Este podcast? Yo soy Paola Famitzay Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!